Bienvenidos a este canal informativo, muchas gracias por estar acá, por estar informado y si quieres seguir así de informado, no olvides suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. A tres meses del inicio de la invasión, Rusia continúa varada en el conflicto de Ucrania. Vladimir Putin subestimó la defensa ucraniana, no hubo victoria inmediata y cada vez le resulta más complicado avanzar. Kiev estima que las tropas enemigas han perdido a más de 29.000 soldados. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos, muchísimas gracias. Cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, lo hizo con la aspiración de tomar el país en una ofensiva relámpago de apenas unos días o pocas semanas. Muchos analistas occidentales también pensaron que sería así. Sin embargo, el conflicto cumplió este martes tres meses y Moscú parecía atascada en lo que cada vez se veía más como un conflicto de desgaste, sin final a la vista y con pocos éxitos en el campo de batalla. No hubo una victoria rápida para las poderosas fuerzas del presidente de Rusia, Putin, ni una retirada ucraniana en desbanada que permitiera al Kremlin controlar la mayor parte del país y establecer un gobierno títere. En lugar de eso, las tropas rusas se quedaron trabadas a las afueras de Kiev y otras grandes ciudades ante una firme defensa ucraniana. Convoyes de blindados rusos se veían paralizados en largos tramos de autopista. Las trapas se quedaban sin suministros ni gasolina y se convirtieron en objetivos fáciles desde aire y tierra. Tras poco más de un mes de invasión, Rusia prácticamente admitió el fracaso de su asalto rápido y retiró tropas de los alrededores de Kiev para declarar como nueva prioridad la región industrial oriental del Donbass. Desde luego, Rusia ha tomado extensiones considerables de territorio en torno a la península de Crimea que Moscú se anexionó hace ocho años. También han logrado cortar el acceso ucraniano al mar de Azov y ha asegurado por fin el control del puerto clave de Mariupul tras un asedio que impedía a parte de sus tropas pelear con otros lugares mientras combatían a persistentes fuerzas ucranianas atrincheradas en un enorme recinto metalúrgico. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Durante las semanas que estuvo ocupada, vivió frente a una enorme base rusa. Nuestros guías de una unidad ucraniana de respuesta rápida son cautelosos. Los combates se están intensificando en el camino y saben que los rusos se sienten cómodos aquí. Su base incluso necesitaba este dispositivo de advertencia de avión en lo alto para decirle a los aviones rusos que era amigable. Este es su problema. Cada vez que avanzan, aquí están en lo que una vez fue una posición rusa y miran a su alrededor. Imposible saber quién tiene realmente el control de esta zona con la lucha justo al otro lado de la colina. El olor de los cadáveres entre los pinos. Bajo cada paso, la amenaza de las minas. Donde quiera que mires, trincheras, cajas de municiones, claramente una base rusa significativa aquí. La llaman una pequeña ciudad, usando este bosque como cobertura, pero está claro que ha sido golpeado con fuerza. La tumba del soldado ruso, desconocido, dice esto. Reliquias macabras aquí, donde una vez zumbó con la brutal y torpe tarea de asediar una ciudad. Ardiendo aquí en los árboles, pero tragado en su alto silencio. Nick Patton Walsh, CNN, afuera de Roskitochki, Ucrania. Y tal vez con la siguiente historia usted se preguntará, ¿qué puede hacer un carrito viejo? ¿Qué puede hacer un vehículo de uso y donado por alguien en algo tan espantosamente gigante como la guerra de Ucrania? Pues puede hacer mucho. Nuestra compañera Susana Malvox cuenta cómo los ucranianos siguen buscando y buscando cómo ayudar a sus soldados en la línea de combate. En una tranquila calle de tierra en Lviv, este pequeño taller automovilístico se parece a cualquier otro, pero está cumpliendo un rol vital en la resistencia civil ucraniana. Es un trabajo agotador mejorar este camión común y corriente para llevarlo al frente de batalla. Uliana Aguileta, que normalmente trabaja como diseñadora gráfica, está planeando conducirlo ella misma al frente de batalla. Cada viaje está lleno de emociones, de trabajo duro y también de alegría de ser parte de algo más grande. Puedo hacer algunas cosas que nos traerán más cerca de la victoria. Uliana ha estado organizando donaciones de vehículos a las fuerzas militares ucranianas desde que Rusia invadió Crimea en 2014. Ahora sus esfuerzos han aumentado. Ya llevas cinco viajes este año. Así que estás sola por 17 horas en este vehículo grande. Con lo pequeña que eres, ¿tienes miedo? ¿Te preocupa? ¿Llegas sola hasta cerca del frente? Sería extraño si no tuviera miedo porque todos tememos por nuestras vidas, pero aparte del temor también hay amor, que siempre es más fuerte, el amor por nuestra patria. Los civiles aquí están desesperados por ayudar al ejército como puedan, donando dinero para importar cuántos vehículos puedan. Este camión pintado y listo está destinado a Donetsk, en el este de Ucrania. En donde las tropas rusas han estado bombardeando sin cesar por más de un mes, lesionando y matando a miles de civiles y golpeando a las fuerzas ucranianas. Los soldados dicen que las donaciones como estas tienen un valor incalculable mientras se preparan para el largo conflicto. Es impredecible. A veces el vehículo sobrevive uno o dos meses, pero a veces al día siguiente puede estar bajo fuego enemigo y ser destruido. Es un viaje de 1.200 kilómetros desde Lviv a Slolansk. Y Juliana no solo lleva el vehículo a aquellos que luchan. El baúl está repleto de uniformes nuevos, equipamiento militar y mucho combustible. A medida que carga todo, ella tiene la esperanza de que estas provisiones ayuden a soldados como su cuñado y otros amigos cercanos, seres queridos que ahora combaten en el este. Nos tomamos un café dos días antes de comenzar la guerra. Ahora están en el frente de batalla, pero el hecho de que pueda ayudar a los soldados hace que me preocupe menos. Con suerte, su peligroso viaje allanará el camino a liberar Ucrania. Susana Maldó, CNN, Lviv. Vaya mujer, ¿eh? Y en nuestra rueda de corresponsales de hoy, Susana Maldó hace doblete, porque va a contar que la batalla por Mariupol, aunque terminó, no ha terminado para los familiares de los soldados que estaban sitiados en la planta siderúrbrica de esa ciudad. Y lo va a explicar por qué en el siguiente informe. Mientras Rusia golpeaba la planta acerera de Mariupol con un poderío abrumador, Natalia Zarizka tan solo podía mirar y rezar por su esposo Bodan, quien estaba dentro. Pero Bodan, un soldado ucraniano, podía poner al día a su esposa casi a diario, dice ella, y le relataba el empeoramiento de las condiciones. Él describió la situación como un infierno porque la gente no tenía piernas, ni manos, ni medicamentos. Luego de semanas, las fotos revelaron que Bodan tenía ictericia y había perdido peso. Él perdió peso, aproximadamente 20 kilogramos, pero tiene un espíritu muy fuerte. Él había visto morir a muchos de sus amigos y temía ser el próximo. Por órdenes de su comandante, el jueves, Bodan se rindió, diciéndole a Natalia que perdería toda capacidad de comunicarse. Ahora, junto con sus compañeros soldados, bajo custodia rusa, Natalia solo puede suponer que él está en un centro de detención cercano. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.